Los recién nacidos en diciembre van a nacer con un seguro por cinco años, ¿entienden así? Exacto. Estableció que a partir de este año, todo niño que nazca en el Perú iba a tener un seguro que lo iba a cubrir. Entonces, todo aquel niño que nazca en un hospital público y que no tenga seguro social o no tenga un seguro privado, va a poder ser afiliado al seguro integral de salud, independientemente de su evaluación socioeconómica, si sea pobre o no sea pobre. Esta estrategia está desarrollada por el Estado peruano para proteger el capital humano justo en las edades más vulnerables, que es entre seis y cinco años. Ahora, en las regiones donde de pronto no hay infraestructura de salud como para atender a una gestante, ¿los niños que nazcan fuera de un hospital igual van a ser incorporados dentro de la planilla del seguro? Exacto. También van a ser incorporados. ¿Basta con que la madre los lleve a un centro de salud o a un puesto de salud más cercano? ¡Gracias!